congresista marian perdón y de la cárcel corte suprema explicó algunas medidas la sala de instrucción de la corte suprema de justicia resolvió la situación jurídica de la congresista santandereana marian andrea perdón o cuteles investigada por los delitos de peculado por apropiación falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto mientras avanzan las investigaciones la sala tomó la decisión de no imponer ninguna medida de aseguramiento privativa de la libertad no obstante incluso una prohibición para que se contacte con personas relacionadas con el caso y compulsó copias por posibles violaciones a la reserva la decisión se toma en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en nombramientos realizados entre enero y septiembre de 2023 en su unidad de trabajo legislativo utl al parecer perdón habría contratado a una persona que debe al salario pero no trabaja o cumplía con sus funciones cabe resaltar que la representante por el pacto histórico obtuvo una de las más altas votaciones para la cámara de representantes en santander con cerca de 700 mil votos